El pueblo tiene que divertirse en las fiestas patronales. Este año está añadido el morbo de la política, pero bueno, es porque tocaba este año, son las fiestas iguales. Nosotros, lógicamente, tenemos la responsabilidad, ya está organizada la totalidad de las fiestas patronales, por tanto, lo que nosotros hacemos es preparar el tema para que la cuestión política no interfiera en algo que es sagrado, que es el derecho a divertirse a los ciudadanos y hacer todos los actos con la calidad necesaria y que sea un año político no influye y, por tanto, lo que está presentando aquí la Consejalía es un programa de 15 días de fiesta que va mucho más allá de cuando se tome posesión el día 13, creo que a las 12 del mediodía. Es simplemente el matiz que es un año electoral, pero que nada tiene que ver con las fiestas que son de la misma calidad y con el mismo cariño y la misma garantía de éxito que han tenido otros años. Incluso mucho más allá, es decir, no solo estas fiestas que coinciden directamente con esta convocatoria electoral, sino ya está preparándose el San Sofé casi en su totalidad, está cerrado la muestra folclórica, es decir, nosotros seguimos con la responsabilidad de que las cosas funcionen independientemente de quién forme gobierno el próximo 13 de marzo. Creo que eso es una labor de responsabilidad que no siempre nos hemos encontrado, no siempre nos hemos encontrado con las tareas hechas. Nosotros sí somos responsables y nosotros las vamos a hacer. Pero es que me refería más a la forma de vivirla, usted como alcalde. No, nosotros la vivimos exactamente igual, es decir, no vamos a pasar igual de bien en Taifa y vamos a bailar igual y vamos a compartir con los vecinos. Es decir, esto no es así, no pasa nada especial desde el punto de vista anímico, ¿no? Es decir, tenemos la responsabilidad, somos personas que nos gusta respetar las instituciones e insisto, como bien decía, que no solo estamos preparando todo esto, sino preparando el futuro. La nueva corporación que se constituye en el día 13 no va a tener tiempo de preparar el verano. Entonces, nosotros vamos como responsables a preparar como mínimo las fiestas, porque tienes ya que concertar y contratar con las diferentes personas, entidades, para que el verano incluso esté preparado para que siga siendo el verano habitual del Médano. Pero que insisto que para nosotros es igual, solo queda la incertidumbre para ustedes de que pasará el día 13. Es decir, pero bueno, esto es la voluntad popular y el día 13 a las 12, pues se sabrá posiblemente de las dos y media, es decir, cómo se conforman en el gobierno. Es la única diferencia que hay en esta fiesta. Efectivamente, Granadilla es fiesta y Granadilla es música. Saben que son varios los años desde que estamos nosotros en la obra de gobierno que las fiestas van un poquito más allá, que las fiestas necesitan ser la excusa, ser el camino, ser la vía, para engrandecer aún más nuestro pueblo. No solo la fiesta por la fiesta, sino también dotarlas de un sentido. Este año, lo decía el alcalde, por dos motivos fundamentales, con dos razones fundamentales. Por un lado, el rescate de esa vidriera de nuestra iglesia matriz de San Antonio, que nunca se había utilizado como elemento fundamental de unas fiestas patronales. Ese es el elemento del cartel de este año. Y por otro lado, la música. Esos hombres y mujeres que han creado, a través de la historia, la banda sonora de un municipio, la banda sonora de nuestro pueblo, de Granadilla y de Aboná. Ese es el hilo fundamental de estas fiestas patronales 2015. Por lo más inminente, mañana mismo empezamos ese gran pistoletazo de salida a través de tres encuentros, yo creo que fundamentales y muy importantes. En primer lugar, esa sensación es del campo a la mesa, esa sensación es en Granadilla y de Aboná, que empezará a las seis de la tarde y se alargará durante unas cuantas horas, en el que podremos disfrutar de esas tapas, podremos disfrutar de esos vinos. Un poquito después, a las seis y media, comenzamos también con una actividad muy importante, por esa participación, por esa implicación que decíamos. Las banderitas también se quieren un poco sumar a esta rueda de prensa. Comenzamos a las seis de la tarde con la inauguración de esa exposición, Granadilla es Música, una exposición que se ha creado gracias a la colaboración de vecinos y vecinas que han aportado fotos de esos momentos musicales de la historia de nuestro municipio. Hay fotos muy antiguas que van un poco haciendo una trayectoria sobre esos grupos, sobre esas personas, sobre esas corales, sobre esas orquestas, sobre todo ese mundo musical de nuestro municipio. Y un poquito después, a las siete y media comenzamos con el pregón, ese pregón inaugural que será a cargo de Doña Eloisa, esa referencia fundamental en las músicas de nuestro municipio. Aprovechamos el mismo pregón para hacer la presentación oficial de todas las candidatas. Las niñas, las mujeres adultas y las mujeres mayores se vestirán por primera vez de candidatas, se les impondrá por primera vez esa banda que así las distingue como candidatas y comenzaremos, comenzaremos esta fiesta 2015. Para nada, al día siguiente, otro de los momentos de los encuentros grandes y fundamentales, lo decía el alcalde, ese baile de taifa, ese gran baile de taifa que congregará en el lugar habitual a cientos de romeros vestidos y ataviados con la única excusa de eso, de compartir, de comer, de beber y de bailar. Todos invitados. Es verdad que las mesas están ya todas repartidas, este año hemos crecido incluso un poquito en ese número de mesas repartidas con la intención de pasarlo bien y de seguir siendo la referencia en los bailes de magos de nuestra comarca. Para después irnos, pues vendrán galas infantiles, vendrán galas adultas, vendrán galas de tercera edad. Por ejemplo, lo nombro también porque es muy reciente. Ayer, si muchos de ustedes estoy convencido que verían Telecinco, verían ese programa de televisión La Voz donde una tinerfeña de adocción se quedaba fuera de esa gran final. Se queda fuera de la final, pero no se queda fuera de las fiestas de Granadilla. Roxy estará el próximo viernes, día 21, en esa gran gala de elección de la reina adulta. Estará entre ellas, entre otras personas, estará Roxy, estará Manutenorio, estarán la gente de nuestro municipio también, en una gran gala de las que estamos acostumbrados a hacer para elegir nuestra reina mayor, nuestra reina adulta. Seguimos con lo que es tradicional también, esa feria de artesanía, que saben que también, que año tras año va creciendo, que año tras año se va consolidando, siendo también referencia de este tipo de actividades en nuestra comarca. Seguimos con ese mismo día, pues también el reconocimiento que llevamos una serie de años dándole a nuestra gente, a nuestra gente artesana. Este año, ese reconocimiento, la granadilla artesana, recae en una persona, en un vecino fundamental también en la historia de nuestro municipio. Don Juan Manuel Casanova Pulido, del Molino de Gofio, de nuestro municipio, será este año reconocido con ese premio Granadilla Artesana. Seguimos con más actividades a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, y llegamos hasta el domingo 7 de junio con esa romería en honor a San Antonio de Padua. Una romería grande, una romería importante, que cada día tenemos que seguir haciendo nosotros, dándole esa importancia y esa grandeza, con la colaboración, la participación de todas las personas que quieran venir, ataviadas correctamente con estos trajes tradicionales, para seguir dándole esplendor a ese encuentro romero. Seguimos después con un encuentro que estrenábamos el año pasado, ese baile de mayores, esa verbena para gente mayor, para gente ya de una cierta edad. Eso será el miércoles 10 de junio, a las 7 de la tarde, en el lugar también que hicimos el año pasado, que es en la iglesia, en la plaza de la iglesia de San Antonio, con la actuación de Pepe Onaventa y Fernando Martín, que sabes que para nuestra gente mayor, para nuestra gente de la tercera edad, pues son importantes que estén y que nos acompañen. Para continuar con esa serie de actos, por ejemplo, con un encuentro que este año es novedad, el año pasado teníamos ese encuentro de mayores como novedad, y este año tenemos un huateque, un huateque en el casino 11 de junio. Saben que desde hace unos meses, este ayuntamiento, a través de la concejalía que nosotros representamos, está trabajando muy mano a mano, muy codo a codo, por recuperar el casino 11 de junio como un espacio de todos, como un espacio cultural, gracias a la directiva saliente, pero sobre todo también gracias a la nueva directiva, con la que hay mucha relación, no hay mucha cercanía, y se están creando una serie de actividades que se irán desgranando a lo largo de los próximos meses. Empezamos, por así decirlo, con ese huateque aniversario, el día 11 de junio, el casino 11 de junio, celebra su aniversario con ese huateque que organizamos en colaboración con la directiva del casino. Para continuar, pues después, claro que sí, con esa gran exhibición pirotécnica, con ese concierto de San Antonio, es con lo que terminamos. El próximo sábado, día 13 de junio, saben también que llevamos haciéndolo una serie de años, terminar el día grande de San Antonio, no podía terminar simplemente con la procesión de mediodía, queríamos ensalzar más la figura de ese día, por lo tanto, este será también el cuarto concierto de San Antonio, ese cuarto concierto de fin de fiesta, en este caso, con el grupo Vocal 7, representando su espectáculo Vox Popurrí. Continuamos con un gran baile esa noche, y terminamos la fiesta.